Música Mi único voz era su amor Un mañana del río que vio En mis brazos se me abrió Y desde entonces voy con el agua Con el recuerdo de a mi amor Cuando estás por la sol Hoy no puedo olvidar Es un gran dolor Que no puedo evitar Yo quisiera llorar Y no dejo más llanto La querida yo te deseo Para nunca volver Música 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 Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de amor. ¿Dónde estás corazón? Voy a tu lugar, es un gran dolor. Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de amor. ¡Gracias!